Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de la comunidad de RZ Radio. Aquí estamos en su programa de siempre, el cotilleo, y pues hoy miércoles ya, mitad de semana avanzando con ello, todos nos entrevistas, y las polémicas que está habiendo toda esta semana, dime, está bien movido todo. Activísimo, activísimo, todo está ready, señores, todo está ready, pero esta vez le vamos a pasar la palabra a nuestro amigo Caminiti, porque él en episodios precedentes, anteriores, dijo que no le hemos dejado hablar, esta vez le vamos a dejar hablar. No, sí, la parándula está muy movidita en esta semana, la verdad, lo que se ha visto en esta semana ha sido tan duro, también como grabaciones, como lo que está pasando, lo del tema que vamos a hablar ahorita, lo de que pasó en el juego de básquetbol, son cositas duras, es la verdad. Así es, y bueno, pues aquí, de aquí, ¿de quién estamos hablando acá? Pues de la protagonista, la más viral, la que todo el mundo, ahí está, que mira la música, esto y todos los demás, de nuestra querida Yaili. Así mismo, de mi amor platónico. La consentida de nuestro productor. Bueno, señores, estamos, vamos tocando el tema de Yaili, la más viral, donde se ha vuelto. ¿Qué ha hecho esta vez, Yaili? Donde se ha vuelto viralísima, viralísima por un video que ella sale en problemas en una cancha de básquetbol. Por ahí están las suposiciones que es porque supuestamente se ha estado metiendo con el marido de esa muchacha, hay otros que salen que por la niña. Por cataleya. Por cataleya. Bueno, metamos el caso que, que haya sido por cataleya, ojo, haya sido por cataleya. ¿Tú crees que es factible llevar a una niña a un campo de básquetbol? Bueno, yo creo que lo que ella ha querido hacer es compartir momentos con su hija. Sí, pero no son, no son lugares donde tú vas a llevar a una niña chiquita de un año a compartir. Porque si tú llegas a compartir, le llevas a, a los parques, a lugares bonitos que hay para niños, no a un campo donde. Posiblemente puede ser que ese día, no sé, la babysitter le había dicho, no sé, señora, yo no me puedo quedar con su hija hoy día. Y ha sido su día al día y ha dicho, no, no hay ningún problema, porque al final vamos a ver un partido, digamos, de básquetbol, es un deporte, para que mi niña, no sé, pueda disfrutarlo de un poquito, a lo mejor gritar, porque sabemos que cuando hay un partido de básquetbol, de fútbol, de vóley, es la, la euforia y todo eso, ¿no? Claro, obviamente. Más que todo, porque Yailín, por lo que estoy viendo, este, es fanática del básquetbol, porque si no, no quedaría ahí, ¿me entiendes lo que me voy? Pero la cosa es, es por qué utilizar el, la primera herramienta de Yailín, la violencia, en frente de su hija. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Bueno, yo te voy a recalcar una, ella no es fanática al básquetbol. Ella iba al básquetbol en Estados Unidos, iba porque a no le llevaba. Y hay otra polémica que se viene abajo, hay otra polémica que se viene abajo, que, que incluso, ella fue muy criticada por el simple hecho de que ahora últimamente se anda vistiendo como Anuel, anda escuchando canciones como Anuel, anda haciendo todo lo que hace Anuel llamando la atención de Anuel. Quizás por eso también cogió un poco como que el deporte del básquetbol como una ficción también, porque le hacía recordar de repente a él, a los pasatiempos que pasaban juntos. Incluso hasta se tatuó el dedo de Anuel. Así es. Se tatuó, señores. Pero, a ver, antes de contar esta parte de los tatuajes y todo lo demás, terminemos con este tema, porque hay un tema muy importante, así como lo mencionaste, ¿no? Si era propicio llevar a Cataleya, porque es una menor de edad, todavía es una bebé, no solamente al partido del básquet, sino la forma de cómo se ha extendido esta noticia, porque las redes sociales dicen Yailin atacó, Yailin pegó, Yailin alzó la mano y todo lo demás. Incluso el partido, justamente yo cuando lo vi, se paralizó. Estaba ahí el basquetbolista haciendo el tiro libre y todo se paralizó. Entonces, por esta situación. Es importante tomar en cuenta que si llevamos a nuestros hijos, ya sea cualquier tipo de eventos, estamos dando una figura, estamos demostrando qué tipo de padres somos, ¿no? Claro, obviamente. Si bien es cierto, por ahí hay dos versiones, ¿no? Una de las versiones donde indican que, bueno, esta chica que estaba detrás de ellos lanzó un vaso con hielo en donde ligeramente dicen que le cayó a Cataleya. Entonces, ella saltó y pues se vino todo este tema de la agresión. Pero tomamos en cuenta, o sea, si es mamá y está cuidando, digamos, a su niña, que es pequeña. Pero creo que llegar a ese extremo, yo no sé, yo no lo veo, no sé cómo lo ven ustedes. Pero dejemos de parte a la niña. Vamos a decir como que si la niña no estuviera ahí. Yailin es una artista que está siempre metida en polémicas. En vez de querer, no sé, limpiar su imagen, hace este tipo de cosas. ¿Para qué? ¿Ganar followers? ¿Ganar viewers? Números. Números. A Yale, lo que le interesa son los números. Y eso es lo que hace de un artista que caiga mal, porque si podemos ver su música es muy pegada, o sea, que pega, o sea, literalmente, pero estas cosas son las que hace que el artista sea menos considerado para algunas cosas, como por ejemplo trofeos, etcétera. Pero sinceramente tú sabes que a la final, cuando tú eres un artista que tienes número, aunque si tú no tienes un ejemplo, talento, lo que cuenta aquí es los números que tú das. ¿Es verdad? Sí. Esos son los números. Así es. Si tú no tienes números, tú tienes talento, y tú no tienes número, tú para la industria musical, tú no eres un artista. Si tú no das números, no eres un artista. Es así que funciona este mundo. Sí, algo que doy ahí, este, realce lo que mencionas, ¿no? Porque hay muchos, este, en géneros musicales, pero que realmente, por ejemplo, yo no los escucho porque su música no me atrae. No, no voy a mencionar para no quedar mal de repente algún seguidor de algo. ¿Cuál es el Tekashi? Tekashi, Tekashi. No, para no, este, generar sustitibilidad a nadie, pero realmente es así, creo que buscan polémica, creo, ¿no? Y bueno, en este partido lo que se vio es justamente eso, ¿no? La agresión, la parte que no se supo dialogar en ese momento, y bueno, esa es la versión que se ha visto en las imágenes y en redes sociales. Claro, obviamente, pero aunque si tú quieres buscar números, quieres buscar polémica, quieres viralizar, bueno, obviamente, como sabemos, Jailin viraliza todo, todo lo que ya se viraliza, pero para mí, mi criterio, mi opinión, mi pensamiento es que tú no puedes llevar a tu hija. Ojo, vamos a la primera parte. ¿Qué le pasó? Rosa, dando un vaso de, será de bebida, porque lógicamente, es bebida lo que están bebiendo, porque no creo que están bebiendo agua dentro de un partido de baloncesto. Tú tienes que agradecer que fue un vaso que le pasó de agua, o pongámosle de agua, un suponer, ojo, porque ellos están al frente de la cancha. Imagínate, viene un balón que le da un balonazo en la cara a la niña. ¿A quién tú le vas a entrar a galleta y a todos esos quincones? ¿Qué tú vas a hacer ahí? Eso es lo que yo quiero, esa es mi pregunta. Claro, pero creo que ella, no sé, a mi parecer es como que no lo lleva a, digamos, a su hija con la intención de que le vaya a pasar algo, ¿no? Es como, por ejemplo, tú sales con tus hijos y no vas con la intención de que le va a pasar algo en tal situación, ¿no? Si bien es cierto, no es de repente todavía, y más sobre todo en la, en el lugar donde ellos están situadas, ¿no? Porque están prácticamente como una zona VIP dentro de la cancha, ¿no? Y bueno, no solamente podría haber sido ese tema del vaso que es, por ahí se rumora, sino también, como dices tú, podría haber sido también un golpe con la pelota y esas cosas, ¿no? Es que lo que pasa que, es verdad, si uno sale con un hijo para la calle, ojo, para la calle, si yo voy para un lado, para otro, lado es bueno porque voy con mis hijos, ¿no? O suponeo, ¿no? Así es. Yo no sé lo que me va a pasar, pero si yo voy a una cancha de baloncesto, donde yo sé que hay tifosos, gente que son maniáticas al partido, que si él le dio un canestrata, un canestrata, ¿cómo se dice la vaina esa cuando te mete la vaina? Canasta. Canasta, dice ella, bueno, ok, perfecto. Si yo soy fanático de un partido y veo que yo estoy perdiendo y él, el que está acá al lado mío, es el contrario, bueno, vamos en pelea, va a haber discusiones, sabemos que en el fútbol, en el partido, en los juegos, es así, siempre va a haber peleas, discusiones, polémicas. Entonces, tú no puedes llevar a una niña donde sabes lo que vas a encontrar. Digamos que no fue para ti el lugar apropiado para que expongas a su No es el lugar apropiado. Es como que yo hoy salgo y digo, llevo a mi hijo a una discoteca. Pero una discoteca es distinto, pues, porque una discoteca es nocturno, esto es como que... Bueno, yo voy a un matiné, bueno, voy a un matiné, de las discotecas que abren temprano. A ver, dime, ¿tú cómo lo verías? Es que son diferentes situaciones, porque como, por ejemplo, si yo... Es casi lo mismo. Por ejemplo, yo soy muy fanático del fútbol, ¿no? Entonces, siempre voy a querer, bueno, como ya igualmente estamos diciendo que Jailín no es fanática del básquetbol, pero Anuel como que la inculcó, ¿no? Digamos, en cierto sentido. Yo, como yo soy fanático de fútbol, si yo tuviera a mi niño, tenga, ya cuando esté caminando y tengo la oportunidad de llevarlo a un mundial, sabemos cómo es la gente ahí a un mundial. Si está perdiendo el contrario, un problemón. Pero si yo tengo la oportunidad de llevarlo a un mundial a mi hijo, yo lo llevaría, ¿me entiendes? Si fuera grande. O sea, si yo tuviera la oportunidad y él, aunque ya tenga un año y medio, porque hay personas las cuales, si tú puedes ver, por ejemplo, hay muchos videos... Lo llevas, creo que para sintonizar eso. Por ejemplo, hay un niño, digamos, será sus seis años, que grita los magallanes. No sé si has escuchado ese meme viral de los magallanes. Es un niño y está en las canchas y es más, están las marchas, esos que, por ejemplo, están en Argentina, que se enfrentan, por ejemplo, el River contra el Boca, y están esas marchas, pero es la euforia de querer llevar a tu hijo a algo que a ti te gusta, ¿me entiendes? Para ir inculcándolo, creo, a eso. Es de pequeñito que vaya viendo ese deporte que a papá le gusta o a ese equipo. Sí, yo entiendo todo eso, pero obviamente tú sabes a qué lo llevas. Sí, quizás para... Tú sabes lo que puede pasar en una cancha, en un estadio, sabes tantas cosas. Sí, pero ella tampoco, ella no estaba sola tampoco, porque ahí está ella con amistades, está con personas que Sí, obviamente no estaba sola, por eso yo te puse el ejemplo, ¿no? Aquí pasó un vaso así, ok. Aunque si ella no está sola, si ella le viene un balonazo en la cara, dime, la tumba por el piso, le parte la cabeza, yo estoy acompañado, ¿y los demás qué van a hacer? No, no vieron el balón. Así como no vieron el vaso. Más que todo, o sea, porque como estaba diciendo ella, la parte VIP de cuando hay un partido de basquetbol es la parte baja, donde puede haber este balonazo y todo lo demás. Más que todo es porque están cerca de los artistas, de los basquetbolistas, ¿me entiendes a lo que me voy? Por ejemplo, en el fútbol, la zona VIP es lo alto. En lo alto hay como una VIP donde están mesas y todo lo demás. Lamentablemente acá es lo VIP y yo también pienso que lo de Yailín era como que quería salir con su hija, un tiempo pasar con su hija, ir a ver una partida de basquetbol, sin tener en cuenta que le iba a caer un balonazo. Exacto. Y yo creo que como habían mencionado, ¿no, Carlos? Había indicado, ¿no? Para que de repente la niña pueda ir creciendo con esta afición que tiene el papá, ¿no? Como Anuel, ¿no? Que dice que él es el que le gusta ir a veces a estos partidos y todos los demás. Y ahí es donde entramos al tema de Yailín, lo que ha causado furor también en las redes sociales. No sabemos cómo está tirando por ahí algunas simulaciones de que ha regresado con Anuel o están en conversaciones o que estamos, estamos bien. Por ejemplo, yo no meto teoría con ni siquiera ni por casualidad el nombre de mi ex o el nombre del papá de mi hija, ¿no? No, pero buscando qué cosa, buscando lo que no se te ha perdido. Cuando sabemos que ella va a hacer a tú, a la inicial de Anuel. Y de Cata. Y de Cata, pero cuando vemos a Anuel en los conciertos de por allá por Argentina, me parece, mandando besos a la bichota, a Karol G. O sea, ella pierde su tiempo tatuándose la piel mientras el otro sigue mandando mensajes a Karol G. Ah. No, ese de vayas. Ahí es. Estará con la idea de que quieren regresar con su sex, ¿me parece algo así? No sé, pero yo vi, yo vi por ahí que dije salió algo, no sé si puede ser verdad o puede ser especulaciones o montajes. Que supuestamente ha habido una conversación por ahí donde supuestamente van a dar a la fanaticada algo que todo el mundo quisiera, una colaboración entre los tres. Entre los tres, wow. Sería una cosa como que... Eso sería una bomba. Imagínate que también se montara tecachi. No. Imagínate ese tema. No sé, eso es algo que salió en redes sociales, yo lo tengo por ahí, lo vamos a montar en el video para que lo vean. Y lo tengo por ahí, lo tengo por ahí. Podría ser porque al final este... Lo profesional es lo profesional, no tiene nada que ver con la parte... Vamos a ver dinero. Exacto, o sea, hagamos esto, mira tú cantas esto, yo canto esto, hacemos la introducción de esto, al final es un beneficio para todos, creo. Si bien es cierto, cada uno tiene su público y es un público totalmente distinto. Obvio. ¿No? Tiene sus flowers. A mí, en particular, yo he aprendido a diferenciar de lo profesional con lo que me caes mal. Claro, te miro a ti. Te miro a ti. Me miro, me miro, me miro. Te miro a ti. Me caes mal. Sabe diferenciar ella. Sabe diferenciar, sabe, sabe. Lo importante es que ya lo entendiste. Así es, pero yo vi también que no solamente se había tatuado en los dedos, sino también en la parte del bikini. Decía ahí como que, ah, Noel, por ahí, una escritura. Y yo casi, casi me la estampo y la tengo guardada. Pero veamos de otra manera. Pongamos el punto de vista que no es por amor. Como estamos diciendo también que Yailin es demasiado, se meten demasiadas polémicas. Y si es una estrategia de parte de los tres, de que Anuel le tira a Karol G y Yailin le tira a Anuel. Una escalera. O quizás también puede ser para el hecho de que la otra persona reaccione y hable, ¿no? Y le diga, por ejemplo, Karol, o sea, ¿has visto a Anuel que te ha mandado por ahí un saludo? Sí, como que, ¿cómo? ¿Dónde? Para que también genere un tipo de controversia, pienso yo. Claro, no, yo lo veo, te digo la verdad, lo veo como que fuera una estrategia de marketing para poder lanzar el tema que ella lanzó. Fue eso, incluso no tengo el, no tengo el móvil, sino quería ver, quería ver cuánto, cuánto fue que llegó ella de debut en su último tema que sacó, si lo buscamos por ahí Vincenzo, Yailin Bimbón, algo así creo que se llama. Ya, en el último videoclip. Sí, que lo sacó esta madrugada. Fue tanta polémica que hizo del tatuaje, que mandando indirectas, que por aquí para concentrar a la fanaticada. En el video. A que estés en encima de ella y cuando ella cogió, pum, sacó el video, digo, wow. Estas mujeres se las saben todas. O sea, es una estrategias que hacen, ¿no? 809,547. Mil. Esa leía no la puedo entender. 809 mil vistas. Y que lo ha sacado recién, esta madrugada, ¿no? Sí, esta madrugada lo sacó. Ya casi un millón de visitas. Ah, entonces ha sido eso. Casi, casi un millón de views, ¿sí? Wow. Hace 18 horas. 24 y ya casi un millón. Y tú imagínate que un millón de un millón de views, ¿sabes cuánto dinero están ellos facturando por un video así? Imagínate si de aquí a mañana eso sube, se van a dos millones, tres millones. Eso hacen, boom. Y a veces de repente la parte musical no es, el contenido musical de repente no es tan bueno, pero como dices tú, ¿no? Basta que ella haya generado polémica durante estos días para que la gente está detrás de ella y pues su video, pues a veces, estos sean los resultados. Claro, obviamente, pero mira, de tanta polémica que hizo Jailindi, que las rejas, que mis rejas no me dejaron las rejas. ¿Se recuerdan el tiempo de las rejas? Sí. En el video ya sacó las rejas. Sí, lo vi. Sacó las rejas. Lo vi, lo vi. Reja por aquí, reja por allá. Incluso usó pure el mismo ritmo de que la canción esta, dame chapa, que eres chapa. El mismo ritmo, solo que metiéndole un ritmo, la melodía funky, sería un ritmo brasiliano. Le metió ahí, pero al final del video, si ustedes lo van a ver, ella sale haciendo los mismos pasos de Anita. Sí. Haciendo su tren de Anita. Míralo. Se copió eso. Para que también Anita le tire a ella. Ahí está la estrategia. Ahora falta que Anita le tire y dice, güey, copiona. Ahora solo falta que Tecachi también se tatúe el nombre de Jailín. Ahí vamos. No, señores, no. Esto es una polémica con Jailín que no va a parar nunca. Y yo, como digo siempre, ya uno está cansado, es verdad, de hablar. Yo a veces me canso de hablar de Jailín. Lo digo en todos los videos. Es verdad, es verdad, crean. Yo me canso de hablar, pero a veces, como es un artista que da número, está siempre ahí, entonces uno creo que puede hacer, seguir hablando. Así es. Es así. Ella, mientras genere polémica, siempre vamos a tocar su nombre. Así es, mi gente. Bueno, así que hasta aquí el contenido de hoy, mi gente. Espero que la hayan pasado bien en este podcast, bueno, en este cotilleo, la verdad. Muchísimas gracias por invitarme. Espero que para la próxima también esté aquí. Sí, lo vamos a tomar en cuenta. Aunque si le cae mal, dice. Me cae mal, de verdad, porque hablan demasiado de Jailín. Ya lo tengo acá en la cabeza. No, digo que tú le caes mal a ella. Ah, sí, también, también. No sé por qué le caigo mal. Eso es mentira. Acá todos nos llevamos muy bien. Bueno, así que, mi gente, como digo, siempre suscríbete, dale like, comparte y escriba ahí abajito en la cajita de comentarios de qué parte del planeta nos ves. Si nos ves de Europa, Latinoamérica, donde quiera que nos estés viendo, escríbelo para saber dónde llega este contenido. Bueno, así que nos vemos la próxima. Let's go. ¡Gracias! ¡Gracias!